Los noticieristas presentan El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero María Luisa, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un placer saludarte. Pues ya lista con los espectáculos este jueves. Adelante, te escuchamos. Fíjate que esta mañana despertamos con la lamentable noticia del fallecimiento de la actriz Sacha Montenegro. Esta actriz que se dio a conocer y tuvo su gran época de gloria digamos en la llamada época del cine de Ficheras. Una mujer con un rostro bellísima. Ella nació en Bari, Italia en 1948 y su nombre real era Alexandra Asimovic Popovic y bueno, su nombre artístico Sacha Montenegro, una actriz que sin duda deja una huella en el mundo del espectáculo. Ella fallece a los 78 años a causa de un tumor también de un derrame cerebral causado por unos problemas que ella tenía en cuestiones del pulmón, un cáncer del pulmón. Tiene dos hijos de 37 y 35 años, Alejandro y Navila, que procreó con el expresidente de México, López Portillo. Ellos tuvieron una relación que ya en la etapa final del expresidente, pues ella ya estaba separada, la familia de él, digamos que lo alejaron y ya empezaron a tener una serie de problemas. Ella también se mantenía alejada del medio artístico desde hace mucho tiempo, se dedicaba más que nada a los bienes raíces y bueno, pues lamentablemente ella fallece el día de ayer a los 78 años, descansa en paz, esta mujer bellísima, Sacha Montenegro. En otros temas les quiero contar que hay muchas famosas que se han pronunciado también en contra de esto, de la corrida de toros que ha causado mucha polémica y ha dado mucho de qué hablar porque si lo cancelan, luego dicen que siempre sí, luego dicen que siempre no. Kate del Castillo ya se había pronunciado, había compartido un video que de hecho les pasamos aquí en Noticieristas hace algunos días, pues ahora Kate del Castillo, Michelle Renaud, Cherlyn, son algunas de las famosas que protagonizan esta campaña de PETA contra las corridas de toros en la Plaza México. Esta campaña consiste en anuncios instalados alrededor de la plaza de toros más grande del mundo en la que se puede observar a estas actrices mexicanas, por ejemplo, aparece Cherlyn como si fuera algo alusivo a la época del Día de Muertos, pongamos fin a las corridas de toros. PETA, bueno, se suma e invita a estas celebridades para alzar la voz en contra de esto de las corridas de toros que hay mucha gente que a lo mejor las disfruta, pero hay muchas otras personas que están en contra de todo esto. Hay frases como algunas tradiciones merecen morir, acabemos con ellas, las corridas de toros son una idiotez y también Kate del Castillo aparece con un peinado que simula unos cuernos, también Michelle Renaud, ahí aparece ella como si fuera una torera, no es cultura torturar a un ser sin tener, si tiene, que él no quiere morir, ahí están solamente algunos de los mensajes que se están compartiendo en esta campaña de PETA en contra de las corridas de toros, vamos a ver qué tanto les funciona. En otros asuntos les quiero contar de la unión de dos grandes voces como lo es Mariah Carey y Ariana Grande que se mostró muy emocionada al compartir en sus redes sociales que tendrá una colaboración nada más y nada menos que con Mariah que es una de las grandes voces una gran vendedora de discos ella escribió no puedo creer las palabras que estoy escribiendo dice Yes End es el remix con la única reina de mi corazón e inspiración de toda la vida Mariah Carey y esta canción se va a estrenar el viernes dice no hay palabras que basten gracias desde el fondo de mi corazón por este sueño hecho realidad y por rociar tu brillo y magia en mi pequeña canción Mariah significa más para mí de lo que jamás podría expresar y no puedo esperar a que todos escuchen esto te amo eternamente pues muy bien por Ariana Grande que va a estrenar esta canción y que sin duda está viviendo un gran momento en su carrera también desde que lanzó Yes End y también la participación que ella tiene en la película The Wicked junto a Cynthia Erivo que llegará a los cines el próximo 27 de noviembre así que sin duda pues un gran logro también esta colaboración con Mariah porque ambas tienen un alcance vocal impresionante así que seguramente esto va a ser explosivo y ya este viernes la podremos disfrutar les platicaba el día de ayer de peso pluma que fue visto con una chica en Las Vegas el fin de semana tomado de la mano y esto provocó que Nicki Nicole pues diera por terminada su relación ahora quien se ha pronunciado es esta chica que es una influencer de Los Ángeles que se llama Sonia Zájar es digamos la tercera en discordia ella compartió un video en sus redes sociales ella dice que no consume nada de contenido en español que ella no estaba enterada de que peso pluma mantenía una relación con Nicki Nicole que aquí se están desviando que no es lo que se cree ella no pretende que nadie termine por ella así que pues ella de alguna manera se deslinda de esta situación peso pluma y Nicki Nicole no han comentado nada al respecto el día de ayer también se hizo un anuncio muy importante aquí en Culiacán estará presente esta cantautora originaria de Puerto Rico Cani García el próximo 24 de mayo se estará presentando como parte de su tour 2024 la venta de boletos ya arrancó el día de ayer así que no se pueden perder el gran talento de Cani García y Marvel para los amantes de estas películas pues han revelado el primer póster de Los Cuatro Fantásticos con Pedro Pascal ahí ya aparece él en esta fotografía fue como la postal del día de San Valentín y bueno pues ya se confirman los rumores que circulaban que si Pedro Pascal estaría o no estaría él va a encarnar a Reed Richard mejor conocido como el señor fantástico y pues ahí estará él demostrando ese gran talento que tiene en la casa de los famosos Tali pues tuvo que salir de la casa de los famosos no porque haya sido expulsada ni nada sino porque rompió las reglas ella queda descalificada y bueno vamos a ver qué es lo que pasa porque ella aparentemente pues incurrió en una falta al salirse y esto provoca que ya no tenga oportunidad de volver aunque en este tipo de programas ya ven que las reglas cambian ahí estaremos muy atentos de la casa de los famosos por hoy estoy aquí en los espectáculos que tengan excelente día regreso contigo Luis híjole muy pendiente muchas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.